En los países el fútbol no solamente es una afición, es una religión. Sin embargo, en El Salvador el deporte rey es por estos días blanco de las pandillas o maras. En los últimos días se han denunciado casos de secuestros y extorsión a equipos completos. Samuel Arias estuvo en las comunidades afectadas por este nuevo ataque de la delincuencia organizada. En este pueblo de la zona oriental del país, los jóvenes sienten que ya no pueden practicar tranquilos el fútbol. Aseguran es por culpa de las pandillas. Porque siempre está esa amenaza, no saben si van a regresar, solo por ir a jugar. Un equipo de la tercera división fue secuestrado por varias horas por supuestos mareros. Y en esa punta de pistola los retuvieron para que no se presentaran a un partido y así ganar el equipo que ellos apoyan. Por decirlo, se han buscado por tres sujetos. Ellos dijeron que teníamos que perder. Que perder el partido. Ajá, claro. El caso fue confirmado por los agentes donde se hizo la notificación del hecho. Sin embargo, no quisieron hablar ante nuestras cámaras. Pero no sería el único incidente. En este otro pueblo, también del oriente del país, otro equipo que participe en la tercera división del fútbol, estaría siendo extorsionado por parte de pandilleros de la zona. Según medios locales, las maras les estarían exigiendo dinero a cambio de permitirles usar las instalaciones deportivas para sus entrenos y hasta para sus juegos. De lo contrario, serían víctimas de atentados. Los jugadores están atemorizados. Voy a dar declaraciones de esa manera. Ajá. No es conveniente para mí. Estos casos ya son del conocimiento de la Federación Salvadoreña de Fútbol. Sus dirigentes dicen estar preocupados porque las maras hayan extendido sus tentáculos hasta el Deporte Rey. Porque aquí también en la Federación hay una comisión de seguridad que también tiene que intervenir, tiene que ver cuáles son los motivos. No dejar ir a sus hijos a los partidos, sobre todo con los juveniles. Mientras tanto, los jugadores y entrenadores siguen sus prácticas en medio del temor, pero con la esperanza de que las autoridades vuelvan a hacer del Deporte Rey una práctica segura. En El Salvador, Samuel Arias, Noticias Telemundo. El Salvador, Samuel Arias, Noticias Telemundo.